En las pasadas elecciones, el Partido Reformista Social Cristiano quedó muy atrás, apenas con un senador y varios diputados. Sin embargo, para los comicios del 2024, quiere hacer un buen papel para lo que ya está trabajando en una alianza con el PRM, asegura Ramón Rogelio Genao. Sí, pero nosotros estamos haciendo la tarea. Tú puedes estar seguro que nosotros tenemos un esquema de cómo sería una posible alianza entre nosotros y el Partido Revolucionario Moderno. ¿Tiene propuesta formal sobre eso? Bueno, tenemos un trabajo, un trabajo. Todavía no es el momento del registro y la inscripción del pacto, pero estamos trabajando porque todo es parte de una planificación general. Bueno, lo propio que tiene que hacer, el partido con que tú te vas a liar, lo tiene que hacer uno también. El senador Genao dijo que el Partido Reformista Social Cristiano hará uso de varios de los siete niveles de alianza. Lo que el Partido Reformista está haciendo siempre es ponerse adelante en el librito. Por ejemplo, mucha gente no sabe que hay siete niveles de alianza. Siete niveles de alianza ahora. O siete niveles. Hay siete niveles de alianza. Explíquese. En el nivel presidencial y vicepresidencial, en el nivel de senadores, en el nivel de diputaciones, que puede ser por circuncrición o por provincia, en todas o en parcial. Oiga a ver, eso es nuevo también. Van tres. Puede ser en alianza por circuncrición, en el nivel municipal. Cuatro. En el nivel de regidores, en el nivel de vocales, en el nivel de directores también. Ramón Rogelio Genao precisó que la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas permite estas alianzas. Nino Germán Pérez, EN Televisión.